Se jugó la décima cuarta fecha del torneo de divisiones menores, la última de la etapa clasificatoria. En lo que respecta a novena división, el torneo finalizó. Con estos resultados, Huracán en arribeño 2, Singlar 0, el clásico arenalense fue para Belgrano, que le ganó al Arenales Fútbol Club como visitante 1 a 0. Social le ganó a 12 de octubre 3 a 2, tuvo fecha libre colonial de Ferré. Con estos resultados, ha finalizado el torneo de novena división, Belgrano 29 puntos, es el campeón. Arenales con 24, el subcampeón, Huracán tercero 22, 12 de octubre y Social totalizan 16, Singlar y Colonial totalizan 5 unidades. Vamos a lo que pasó en octava división, Huracán 2, Singlar 2, Arenales 1, Belgrano 2, Social 4, 12 de octubre 1. Con estos resultados, la etapa clasificatoria terminó. Colonial líder 31, Arenales escolta 26, 12 de octubre 22, Huracán 14, hasta aquí los clasificados. Luego quedaron Social y Belgrano con 11, Singlar con 5 unidades. Pasamos a sexta división. En sexta división, empate de Narribeños, Singlar empató con el local, Huracán 1 a 1. En Arenales, el clásico fue visitante, Belgrano 3, Arenales 0, Social 2, 12 de octubre 1. Las posiciones en la etapa clasificatoria final en sexta, Singlar llegó con 30 unidades, Belgrano 26, con 21. Quedó Huracán 18, Colonial, hasta acá los clasificados. Luego Social 16, Arenales 6, 12 de octubre 3 unidades. Pasamos a cuarta división. La etapa clasificatoria, los resultados, Huracán 3, Singlar 2. Mientras que en nuestra ciudad, Arenales y Belgrano empataron 1 a 1. Fecha libre tuvo el club Huracán y Colonial de Ferré. Con estos resultados, jugadas todas las fechas clasificatorias, Huracán finalizó en primer lugar con 26, Singlar 2, 17, Social 13, Arenales 12, hasta acá los clasificados, Colonial 10 y Belgrano 8 unidades. La próxima fecha, las semifinales, se van a jugar, los equipos clasificados son entonces en octava división, Colonial, que jugaría con Huracán y Arenales enfrentaría 12 de octubre. En sexta división, los clasificados, Singlar, que llegó primero, juega con el cuarto, Colonial, Belgrano con Huracán. En lo que respecta a cuarta división, el clasificado primero, Huracán, enfrentaría a Arenales, mientras que Singlar, a Social. El próximo reunión de Liga Deportiva de General, Arenales, se va a resolver quiénes jugarán, si los primeros contra los cuartos el próximo sábado o los segundos contra los terceros y en la sede a jugar. Oscar Gómez acaba de terminar la novena división, duro partido, felicitaciones Oscar por el triunfo, por el campeonato. Bueno, Nelson, Martín, bueno, muchas gracias, la verdad que partido ajustado, como te decía la otra vuelta, re complicado jugar el clásico la última fecha, los chicos vienen con una sobrecarga de presión y demás, así que bueno, dejame felicitarlo a los chicos y bueno, todo el logro, el mérito es de ellos, nada más. Bueno, vamos con ellos, permiso. Julián, felicitaciones por el gol, realmente un golazo y el campeonato, ¿no? Gracias Nelson. Bueno, ¿qué pensaste cuando hiciste gol? Digo, estamos ya saliendo campeones, bicampeones, ya un sueño. Bueno, es una alegría enorme descomprimir un poco la presión con ese gol y darle tranquilidad al equipo. Sí, y además para el club, que tanto toda la gente que nos viene a apoyar, todo para ellos. Bueno, muy bien, seguimos con nosotros, ¿contento? Sí, muy contento. Bueno, ¿a quién se lo dedica? A todos los hinchas del club. Bueno, a ver, seguimos. ¿Cómo te va? Bien, ¿contento? Sí. ¿Qué pensaste cuando hizo el gol Julián? Sí, que lo teníamos que aguantar. ¿Que lo teníamos que aguantar, que estaba más cerquita? Sí. Bueno, ¿a quién se lo dedica? A toda mi familia. Sí. Y también se lo dedicamos a Rolito, que siempre nos venía a apoyar a toda la cancha. Y para él, que fue siempre belgranense. Bueno, un aplauso para él. Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.